Un reconocimiento internacional por parte de un laboratorio también acreditado internacionalmente a cual a nivel mundial todos los laboratorios que requerimos justamente servicios especialmente para poder cuantificar datos muy puntuales se hace a través de este laboratorio muy reconocido a nivel mundial. Es por ello que en estos dos reconocimientos, en uno de los reconocimientos hemos participado 744 laboratorios de los cuales hemos tenido una puntuación 100 sobre 100 lo cual nos han emitido esta certificación indicando que somos un laboratorio de óptima calidad en los servicios y en el procesamiento de nuestras muestras. Y en el otro certificado hemos participado 980 laboratorios a nivel internacional de los cuales también hemos obtenido la calificación 100 sobre 100 y lo cual nos acredita justamente como un laboratorio de óptima calidad. En sí, casi todos los laboratorios que estamos acreditados por lo general tenemos las mismas condiciones porque nos supervisa un solo ente, que es en este caso el Instituto Nacional de Calidad, INACAL y para todos es la misma estructura y los mismos lineamientos de seguimiento y evaluación que nos hacen para todos. Lo que sí modifica internamente ya vienen a ser los procesos, más que todo de administración. En el caso de Cajamarca, uno de los procesos que hemos podido desarrollar y hemos podido cuantificar es el tema de la recepción y la entrega de muestras. A diferencia de otros laboratorios, creo que somos el único laboratorio que entrega sus muestras en un tiempo más pronto, que son 7 días como máximo y en algunos casos hemos llegado a obtener hasta 4 o 3 días, dependiendo también del tipo de muestras que hacemos. Entonces eso quizás hace la diferencia. Y el otro, como en todo mercado libre, entre la oferta y la demanda, justamente lo que nosotros ofrecemos, los servicios están por debajo en el tema económico en comparación con los demás laboratorios. Eso quizás de repente nos hace un poco más, digamos, estar un poquito más a diferencia de los otros. Para explicar el tema de los dos reconocimientos, básicamente hemos participado en dos rondas, como se le conoce en el término de los laboratorios acreditados. Hemos participado en parámetros que ya tenemos acreditados y en parámetros que estamos a punto de ampliar, con miras a la acreditación y ampliación que tenemos a partir del día 30. Tenemos una acreditación con el INACAL por 5 días. Esta certificación que nos ha brindado el laboratorio de ERA, que es un laboratorio también acreditado pero con otra norma, lo reconoce en los laboratorios que obtienen la totalidad de resultados aceptables. Hemos participado en 53 parámetros y hemos obtenido la nota satisfactoria en los 53, de 980 laboratorios en uno y de 744 en otro. Entonces, a los laboratorios que logran cumplir la meta de 100 de 100, nos otoran meses de reconocimiento. Y este es un logro de todo el equipo de laboratorio, incluido la gerencia de RENAMA, porque si no hay un trabajo en conjunto, esto no se puede lograr. Desde el analista, desde el que recepciona la muestra, hasta nuestro gerente. Sin ningún trabajo en equipo, esto no se puede lograr. Como bien lo dice el ingeniero Walter, nosotros determinamos analitos incluso en PPBs, o sea, en partes por guión. Determinamos mercurio hasta la más mínima traza. Entonces, esto nos garantiza a nosotros que el resultado de ser negativo o positivo es confiable. La norma con la cual nosotros estamos acreditados es de la competencia técnica. Quiere decir que cada persona que realiza está autorizada y es competente para ejecutar cierto análisis. No existe ninguna persona, ningún analista que desarrolle una actividad dentro del laboratorio que no se encuentre autorizado. Es por eso que nosotros emitimos resultados confiables y confidenciados. Entonces, por ejemplo, cuando vienen a solicitarnos un servicio, solamente esa persona es la única dueña de su resultado. El laboratorio no puede emitir resultados a otra persona que no sea la que contrató el servicio. Entonces, como bien lo dice el gerente, nosotros, a través de este reconocimiento, es un aliciente para nosotros con ir a la nueva renovación que vamos a obtener. Eso hace que se garantice nuestros resultados y que sigamos nosotros dando y estemos brindando esa información a la colectividad de tal manera que la colectividad se acerca a nosotros y ve que su laboratorio regional del agua es un laboratorio eficiente, con datos acreditados, tiene la confidencialidad y es más que todo la rapidez en comparación con otros laboratorios. Y otro, como les vuelvo a repetir, nuestros precios a nivel del mercado son más accesibles, son más baratos porque somos Estado y como Estado no podemos lucrarnos de este servicio. Lo que hacemos simplemente es dar un servicio a la colectividad, pero el monto que nosotros recaudamos es para reinventarlo en nuestro laboratorio. Por eso vuelvo a mencionar como primicia que el laboratorio de aquí estamos acreditándonos ante Inacal en 30 parámetros más. En total tendríamos 85, más los que hemos hecho, más de 120 parámetros totalmente acreditados. Y la compra de equipos que tenemos a través de un proyecto, que ya esta semana se convoca el proyecto, tendremos ahí en ese proyecto más de un millón y medio que son en arreglos de infraestructura, pero el mayor costo o el mayor porcentaje que abarque este proyecto es para la compra de equipos. Tenemos 30 equipos más que van a venir al laboratorio y esto garantiza justamente que la continuidad del servicio y la excelencia que tenemos y que hemos obtenido hoy se siga manteniendo.